Balance de los Carnavales, edición 2016, en el rubro Agrupaciones Musicales. Esto nos dice Goyo Prieto. Este año las agrupaciones fueron las grandes protagonistas de la fiesta. Todas ellas han crecido mucho. Presentaron una variedad de temas, una fuerte impronta con el compromiso del Carnaval y han mejorado en todos los aspectos y en todos los sentidos. Puedo decir que me sorprendió gratamente ver una Zambanda muy bien vestida, con un muy buen taller y con la alegría y el protagonismo de siempre. Así que a Zambanda, felicitaciones. Zamba Total, la arrolladora Zamba Total, con un vestuario exquisitamente realizado por Horacio Gómez, con colores claros, con juegos, con protagonismo absoluto del diseño y también con esa magia que tiene Zamba Total para desfilar en la avenida. Un excelente año para Zamba Total, como nos tiene acostumbrados, les vuelvo a decir. ¡Buenas, buenas, llega Imperio Bahiano! Ya llegó, Imperio viene tocando. La gran revelación de este año vuelve a ser Imperio Bahiano. Nos mostró un imperio poderoso, un imperio con mucha fuerza, con mucha energía, con un dominio absoluto de la calzada, con un trabajo impecable de batería, la escuela de Zamba dirigida por Camino. Un trabajo muy elogiable de todos los muchachos que componen la batería de Imperio Bahiano porque mostraron garra, mostraron innovación. Cada noche cambió su esquema frente al palco oficial en el desfile. La música, la coreografía, el vestuario, eso es un verdadero show en el carnaval.